¿Sabes qué es el debate competitivo? El debate es una herramienta que combina capacidades de oratoria, discurso público y habilidades lógico-argumentativas para defender una postura ante una idea. En la actualidad, existen dos universidades que fomentan fuertemente esta actividad, por demás provechosa para todos los perfiles académicos. La Universidad Iberoamericana, en León, y la Universidad de Guanajuato, en su campus del edificio central. Proveniente de este último, hoy te quiero hablar de Laura Vázquez. Laura estudia Ciencias Políticas. A lo largo de su peregrinar estudiantil, ha sido reconocida muchas veces como campeona de oratoria, debate en formato británico-parlamentario y actualmente es coordinadora del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato. Con su tesón y entrega, Laura ha llegado a espacios como la ONU en febrero pasado, todo gracias a la disciplina que fomenta y que le ha permitido entender que lo que se aprende no es para guardarlo en un baúl, sino para compartirse con los demás. Justo por ello, es que en conjunto con el Instituto de la Juventud en Salamanca, ha lanzado el proyecto Un Momento, el cual busca replicar incentivos y las gestiones de las cuales Laura misma fue beneficiaria en alguna ocasión para poder seguir estudiando. De manera que lucha contra la decepción escolar en su municipio a través del empoderamiento que otorga el buen ejercicio del arte de la palabra. Y no es el único proyecto en el que Laura está involucrada. De hecho, los próximos 18 y 19 de mayo será directora de la competencia de discursos en el torneo Águera Guanajuato, una competencia que busca llevar estas habilidades a estudiantes de todos los rincones del estado. Si te interesa, te dejamos la información aquí en el video. ¿Quieres seguir conociendo a más jóvenes que como tú la están rompiendo desde sus trincheras en Guanajuato? No dejes de seguir nuestras columnas y dinos qué opinas. Soy Marcos Vaquero Rull. Hasta la próxima.